Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud ES, una dosis de bienestar y conocimiento en cada capítulo. Hoy les estaremos hablando de un tema que sabemos es de alto interés para todos, un riesgo eminente para la salud que representa el infarto como tal. Y para ello tenemos un invitado muy especial de la Clínica Medellín, el doctor Emilio Herrera. Él es médico internista y especialista en cardiología de nuestra institución, a quien de entrada le damos la bienvenida, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. Juan, ¿cómo están? Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Doctor, hablemos hoy entonces del infarto. Arranquemos desde lo básico. Médicamente, ¿qué se considera un infarto? Juan, hay como dos definiciones importantes. Una es que para efectos prácticos, cuando uno como médico aproxima la definición de infarto, simplemente cumple unos criterios operativos que tienen que ver con los síntomas y algunas manifestaciones en los exámenes. Pero para efectos prácticos, lo que la gente debe entender es que el infarto casi siempre se relaciona con un proceso en el cual, por distintas causas, se detiene o se compromete el flujo sanguíneo a algún sitio particular del corazón o se aumenta la demanda de nutrientes, de sangre, de oxígeno a alguna parte del corazón. Como te digo, eso puede suceder por distintas causas. ¿Por exceso o por ausencia? Por exceso o por ausencia, exactamente. Listo, ¿y cuántos tipos de infartos hay o hay diferencia entre uno y otro? Sí, como estábamos mencionando, entonces de acuerdo al mecanismo que lleve a esa dificultad para que el cuerpo entregue la sangre adecuadamente a todos los sitios del corazón, hay una clasificación que nos habla de cinco tipos de infarto. Sin embargo, en términos generales, la más frecuente y de lejos la más representativa es la que tiene que ver con enfermedad aterosclerótica o el depósito de placas de grasa en las paredes de las arterias que nutren el corazón. Y esto, como te decía, es la principal causa de infartos y de hecho es la primera causa de muerte en el mundo. Más o menos 30% de las personas en el mundo se mueren de eso. Es la cardiopatía isquémica. ¿Qué hace relación a este proceso? En otras causas, muchas otras condiciones como arritmias, como infecciones que afectan a todo el organismo u otras condiciones pueden, como te decía, alterar ese equilibrio entre la entrega adecuada de sangre al corazón o la demanda del mismo de los distintos nutrientes. Pero de lejos lo más representativo es la enfermedad aterosclerótica o enfermedad coronaria, dícesse, placas que obstruyen las arterias del corazón. Según eso, doctor, uno podría entonces perfectamente decir que el infarto es la consecuencia de algo, de estilos de vida, de otras patologías. No es una enfermedad como tal, sino que es una consecuencia de la enfermedad. Exactamente, suele ser la manifestación de múltiples condiciones de riesgo, siendo las más importantes. De hecho, por eso es que tiene una carga tan importante en toda la población, siendo entonces estas condiciones la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, todo lo que tiene que ver con el estilo de vida sedentario y otros factores que de pronto tienen un impacto un poco menor, pero también importante como el estrés, la calidad del sueño, factores genéticos, entre otros. Doctor, ¿qué es lo que se conoce o se considera como un infarto fulminante? Más o menos el 2% en algunas series publicadas de los infartos cursan inmediatamente con la muerte del paciente. Entonces, la mayoría de los infartos no son fulminantes. Es inusual que un infarto sea tan grave que inmediatamente lleve a la muerte, pero sí puede suceder en relación, como te decía, al mecanismo del mismo y pues a la magnitud del compromiso, digamos, de la irrigación sanguínea en el corazón. Por eso es que es correcto si desasociamos, digamos, la idea general que hay de que infarto es igual a muerte. Exacto. De hecho, en un momento te decía, exacto, como te decía, más o menos el 2% son fulminantes. Obviamente, esa definición no siempre, o más bien ese dato, no siempre es fácil de objetivar porque tendría o no que ver en los pacientes que fallecieron de una aparente causa cardíaca de qué fue realmente, pero lo que se sabe es que más o menos el 2%. O dicho de otra forma, 98 de cada 100 pacientes los infartos no son fulminantes, no llevan a la muerte de forma inmediata. ¿Hay alguna diferencia, como para seguir hablando un poquito de terminología común, que es lo que nos interesa que la gente entienda sobre estos temas y el cuidado de la salud en general, ¿hay alguna diferencia entre un infarto y un ataque al corazón? El ataque al corazón es un término un poco más coloquial, digamos que es un término menos académico, menos científico, que puede ser muy genérico y puede referirse a varias cosas que de forma aguda afectan el corazón y que representan cierta gravedad, pero de leo, al menos necesariamente no es lo mismo. Listo, Doc, que ya dijimos entonces que ahorita lo explicabas bien, que era una consecuencia del infarto, ¿cierto? ¿Cuáles son esas enfermedades que pueden ocasionar un infarto? Sí, como te decía, las más importantes o las que más tienen impacto por la frecuencia de presentación son la hipertensión arterial, la diabetes y seguramente el tabaquismo o el hábito de fumar. Hay otras que vienen un poquito más abajo, pero que son igual de importantes. Como los estilos de vida sedentarios, la obesidad y otras condiciones asociadas, pero lejos esas primeras tres son las que más impacto tienen en el riesgo de desarrollar infartos al corazón a largo plazo. Doc, ¿y qué le podemos decir a las personas que nos ven y que nos escuchan qué se siente en el cuerpo antes de que suceda un infarto? La mayoría de pacientes y el síntoma cardinal que siempre debe preocupar al paciente, sobre todo en los pacientes que ya tienen estos factores de riesgo, es el dolor de pecho. Suele ser un dolor de pecho que es... Esa es la alarma número uno. Esa es la alarma número uno y es el síntoma que por excelencia le hace sospechar al médico que hay un problema de pecho. Para respirar se puede asociar a otros síntomas como sudoración, náuseas, incluso pérdida de la conciencia, palpitaciones y de forma característica cuando se empieza a presentar, no en el momento del infarto, pero cuando se empieza a presentar, esos síntomas aparecen de forma predominante con la actividad física. Cuando el paciente sube escala, sube al metro, camina más de dos cuadras, tiene un esfuerzo físico o un estrés emocional importante, allí suele aparecer ese dolor y suele mejorar con el reposo. Esa es como la forma como se comienza a manifestar la angina, que es como se llama de forma técnica ese dolor de pecho, que es el que representa un riesgo de más adelante tener un infarto. ¿Se puede dar un infarto sin ese dolor? Se puede dar un infarto sin ese dolor, o sea, puede... Como primer síntoma, digamos, sin haber tenido episodios previos de dolor, el primer dolor será un infarto, sí. Y se puede presentar no como dolor, sino como otros síntomas. Por ejemplo, solamente asfixia, por ejemplo, una pérdida de la conciencia de un síncope o probablemente un desmayo. Las otras manifestaciones son menos frecuentes, digamos que esas dos dentro de las atípicas son las más frecuentes. Y más o menos un tercio de los pacientes, el 30%, se presentan de forma atípica, o sea, sin dolor y sí con otros síntomas. Y eso es más frecuente en algunos grupos de pacientes como los diabéticos, las mujeres y los pacientes mayores de 75 años. Yo supongo que como consecuencia lógica y la recomendación general que uno le podría dar a las personas es que cuando empiezan a sentir, por ejemplo, la angina que nos está relacionando, la ausencia de aire, todos los síntomas que nos estás explicando, lo más recomendable es arrancar para un servicio de urgencias, ¿cierto? Pero, ¿qué puede hacer la gente entre ese momento y mientras llega al servicio de urgencias para, digamos, mitigar un poco el impacto o los efectos de eso que está sintiendo? Antes que ya se supone que es un infarto. Yo estoy en mi casa, siento angina, ya sé que me tengo que ir para el servicio de urgencias, pero ¿qué puede hacer como en ese instante o en esos minutos que recorren entre la casa o el lugar donde le dé el infarto hasta llegar al servicio de urgencias donde me atiende ya un grupo de profesionales especializados? La verdad, Juan, es que la recomendación, digamos, práctica y más universal es asistir sencillamente de inmediato, lo más pronto posible, si aparecen esos síntomas, a la consulta médica, sea de urgencia o no. Porque como es un espectro muy grande, depende de las variables de cada paciente, uno podría indicar, por ejemplo, medicamentos para calmar la angina de forma temporal o hacer otros estudios iniciales, pero eso, digamos que de forma práctica, eso es lo que ya tiene que hacer el médico una vez el paciente asista. Entonces, la verdad, la recomendación universal y máxima en esos pacientes que tienen esas manifestaciones como tan características en presencia de esos factores de riesgo de esas condiciones que mencionamos, la verdad, lo práctico es váyase de una para urgencias. ¿Y aguante el dolor mientras tanto, los síntomas? Sí, distinto es, Juan, en los pacientes que, por ejemplo, ya tienen antecedente de enfermedad coronaria, ya se sabe que tienen problemas coronarios o ya se sabe que su dolor de pecho se ve a otras condiciones, sean del corazón o de otras estructuras, pues, dentro del tórax. Esos pacientes sí ya uno podría, digamos, dar un consejo distinto, pero lo genérico para todos los pacientes y, obviamente, tratando de cubrir la mayor cantidad de casos porque esta charla va a ir a la mayor cantidad de personas posibles, consulte a su médico de forma lo más pronto posible. Doctor, ¿y cómo prevenirlo entonces? ¿Cómo prevenirlo? Pues, los estilos de vida, entonces, son muy importantes por el impacto que tienen, lo que te decía, en los factores de riesgo. Entonces, allí están, por ejemplo, las condiciones de la dieta para prevenir la hipertensión arterial o, al menos, para controlarla. Por ejemplo, el comer bajo en sal o menos de 3 gramos al día de sal, está demostrado que baja más o menos 5 milímetros de mercurio y la presión arterial. Eso en un paciente que no sea muy hipertenso, prácticamente solo con eso puede estar controlado. El perder peso, el llevar una dieta saludable, más baja en carbohidratos o en harinas, solo con los sueños de harina, pasta, pan, arroz, papa, todo eso más bajo, más bajo en grasas y más abundante en plantas, más abundante en vegetales, en frutas, con menos proteína animal. Esas recomendaciones dietarias son muy importantes. Obviamente, abandonar el tabaquismo, realizar actividad física regular, al menos 3 veces a la semana, al menos 30 minutos. Puede ser cualquier actividad física. Todas esas recomendaciones disminuyen, al menos, el impacto en los factores de riesgo y es menos probable que, como complicación a largo plazo, se presenten los infartos. Doc, como te decía ahorita, digamos que la dieta asocia mucho el tema del infarto y lo relaciona como directamente con muerte, ¿cierto? Ya dijimos que no es así y, de hecho, es en la mayoría de los casos. Pero, ¿qué pasa cuando en el cuerpo se presenta un infarto? ¿Qué otros órganos se pueden ver afectados y qué sigue después de ahí para el estilo de vida de una persona que sufrió un infarto? Claro, entonces depende, digamos, la gravedad del infarto y, como decíamos, el tipo del infarto puede tener impacto en otros órganos. Con frecuencia puede tener impacto, por ejemplo, en la función de los riñones. Los riñones y el corazón son dos órganos íntimamente conectados y, cuando hay este tipo de manifestaciones, pueden sufrir, por ejemplo, los riñones. Y ya dependiendo de la progresión del infarto como tal, pueden haber múltiples consecuencias en otros órganos. Puede terminar el paciente en UCI, puede tener múltiples complicaciones e, incluso, derivado del cuidado, pueden presentarse aún otras más a largo plazo. Pero, en términos generales, el órgano que con mayor frecuencia se compromete es el riñón. El riñón. ¿Y cómo es la vida de una persona después de un infarto? Es lo mismo. Depende de las consecuencias del infarto. La complicación más frecuente, que te decía, relacionada con el impacto en la función de los riñones, entonces, sería la falla renal. Y lo otro es la falla cardíaca. Más o menos 30% de los pacientes después de un infarto, y eso más común en algunos tipos de infarto, pueden quedar con falla cardíaca o con disminución de la función normal del corazón para bombear sangre. Y estos pacientes, pues, ya van a tener ciertas limitaciones en su vida diaria, también dependiendo de la magnitud de la falla cardíaca, del tratamiento que se les brinde, de la rehabilitación y, obviamente, el cambio de sus estilos de vida. Si para prevenirlo será importante, una vez presentado el primer evento, para prevenir una recurrencia o un segundo o un tercer evento, pues es aún más importante trabajar todos esos factores de riesgo y ser muy juicioso como tal en el estilo de vida. ¿Qué significa, doctor, para hacer un poco de claridad, quedar con una falla cardíaca? ¿Eso qué implicaciones tiene y cómo se maneja? Afortunadamente, Juan, en la evolución, digamos, del avance de la ciencia y sobre todo en la rama de la cardiología en los últimos 20 años, los pacientes con falla cardíaca hoy día, uno podría decir que si están bien controlados, que si tienen el tratamiento adecuado, pueden vivir una vida que, en términos generales, es normal. Eso va a depender de múltiples variables, por ejemplo, en palabras prácticas, la fuerza que tiene el corazón, que hay un parámetro que se denomina la fracción de eyección, y eso va a determinar la capacidad funcional del paciente, entre otras cosas, que es como la capacidad que tiene el paciente de hacer sus cosas de la vida diaria o qué tanto o qué tan independiente es para su trabajo físico. Como te decía, para hacer las cosas de la vida diaria, no solamente bañarse, vestirse, sino desplazarse, subir escalas, poder ir solo a coger el metro, todo eso depende de qué tan grave o de qué tan compensada esté la falla cardíaca del tratamiento que reciba, de la rehabilitación que haya recibido después del evento y, obviamente, de la adherencia a los estilos de vida adecuados. Ahorita mencionabas que se pueden prevenir episodios futuros, o sea, infartos futuros. O sea, pues, si hacemos lo del estilo de vida, los cuidados en general que nos recomiendan y demás, es muy recurrente que las personas que tuvieron un primer infarto puedan llegar a tener algo. Es variable. Por ejemplo, Juan, te puedo decir que los pacientes, por ejemplo, que siguen fumando después de un primer infarto, hay estudios que mostraban que más o menos el 50% de sus pacientes, o sea, la mitad, si seguían fumando después de un primer infarto, habiendo hecho un cateterismo cardíaco, que si quieres hablar, hablamos de eso, y habiendo implantado un estén en la arteria responsable del infarto, la mitad de esos pacientes, ese estén, se podía tapar. O sea, que la recurrencia va a depender nuevamente de todas estas variables, pero puede ser tan grave como que la mitad de los pacientes vuelvan a tener un evento o tengan un segundo evento si no son adherentes, si no son juiciosos, con las recomendaciones del estilo de vida y, obviamente, del tratamiento médico, de los medicamentos, los controles, los exámenes, la rehabilitación, etc. Doctor, yo quiero retomar un poquito como casos específicos. Después de que una persona sufre un infarto, ¿puede hacer cosas, por ejemplo, como deporte? ¿Puede hacer deporte? Sí, eso debe estar direccionado principalmente por un elemento muy importante, que es la rehabilitación cardíaca. Un paciente, después de tener un evento cardíaco agudo, ejemplo, un infarto agudo del miocardio, entra un programa de rehabilitación cardíaca que, en términos generales, es un programa de ejercicio, pero supervisado y dirigido por el médico. Es, en parte, direccionado por el cardiólogo, en parte por el médico especialista en rehabilitación, que es el fisiatra, y por terapeutas que son especializados en rehabilitación. Y el objetivo es ir recondicionando el corazón después de ese golpe que ha tenido, después de ese impacto del infarto, y ver a sí mismo, de acuerdo al contexto de cada paciente, su edad, su funcionalidad antes del infarto, los objetivos del paciente y cómo quedó el corazón, si hay falla cardíaca o no, ver qué tanta actividad necesita uno que haga ese paciente. Y eso es lo que te digo, la rehabilitación cardíaca después de un infarto nos va a determinar qué tanta actividad física puede hacer el paciente. En términos generales, esto dura tres meses, al menos en las fases iniciales, y luego de eso uno le puede decir al paciente, mira, de acuerdo a cómo ha sido tu recuperación en rehabilitación cardíaca, tú puedes hacer este nivel de actividad física, que obviamente en todos los pacientes no va a ser la misma. Bueno, eso con el deporte. Con otros hábitos como el alcohol, ¿deben dejar de consumir alcohol? Sí, lo ideal es dejar de consumir alcohol. El alcohol está asociado a múltiples, digamos, eventos cardiovasculares. Por ejemplo, es muy común las arritmias después de los infartos, en presencia de haber tenido enfermedad coronaria, el alcohol se conoce como un disparador de arritmias, y de otro tipo de manifestaciones cardiovasculares, por lo que la recomendación es en general evitar alcohol. Pero alcohol, es lo ideal. Bueno, la vida sexual después de un infarto. Depende también. Leíamos que tiene implicaciones, ¿cierto? Claro, depende también la función cardíaca, sobre todo la primera semana, y eso antes existía como una prevención mucho más estricta a este respecto, pero hoy día se sabe que sobre todo la primera semana, es que hay un evento coronario, es que hay mayor riesgo en relación a la demanda de la actividad sexual y a que se corra riesgo de nuevos eventos, de arritmias, etc. Pero en términos generales, si el infarto fue tratado adecuadamente, si el paciente está estable, si ya no tiene una línea de síntomas altos, puede ir retomando su actividad sexual, también en relación, como te decía, a la rehabilitación cardíaca. En general, a pesar de lo que uno pudiera pensar, Juan, la actividad sexual no es una actividad que tenga una demanda energética tan alta. En términos generales, si el paciente puede hacer sus actividades de la vida diaria sin síntomas, sin experimentar dolor de pecho, ni dificultad para respirar, en general uno piensa que puede sostener una relación sexual sin problema, y sin que eso represente un riesgo de tener nuevos eventos coronarios. Y la otra pregunta es que suele presentarse con los pacientes después de un infarto si pueden, por ejemplo, tomar Viagra o tomar alguno de los medicamentos que se utilizan en este contexto después de un infarto. Es lo mismo. Generalmente después de una semana, si todo va bien, obviamente dependiendo de cada paciente, no hay problema. Doctor, otro de los, digamos, de los mitos es que normalmente los infartos son para las personas adultas, pero uno ve gente joven que sufre de infarto. Sí, la inmensa mayoría de los infartos, como te decía, como se relacionan con enfermedad coronaria, esto es mucho más común después de los 55, 60 años, depende también de otras características y depende del género. Pero también se presentan infartos en personas jóvenes. En el tema de infartos jóvenes, por lo tanto de los 40 años, siempre hay que tener en cuenta de nuevo la enfermedad coronaria, ya en formas de presentación mucho más tempranas que tienen otros orígenes y como te decía, que pueden tener un componente genético importante. Pero allí ya hay que tener en cuenta otras cosas, como el consumo de sustancias psicoactivas, como variantes del curso y la anatomía normal de las arterias coronarias y otras diversas condiciones que pueden hacer que los pacientes jóvenes puedan tener infartos. Pero como te decía, esto es más la excepción que la arreglada. La mayoría de los pacientes que tienen infartos están por encima de esa edad. Muy importante lo que usted señala y por qué las sustancias psicoactivas son, digamos, detonadores de los cerraros. Sí, pues ahí existen múltiples mecanismos para seguramente las sustancias donde más se ha estudiado estos efectos son la cocaína y sus derivados y esto es porque tienen efectos a múltiples niveles en el aparato cardiovascular. Pueden desencadenar arritmias, pueden desencadenar espasmos de los vasos del corazón, aceleran la progresión de esas placas de grasa que cubren las arterias del corazón, entre otros. Pero otras sustancias también se han propuesto, de pronto de forma menos contundente, como posibles responsables de eventos cardíacos, como la marihuana, como muchos otros. En general. En general. En general las sustancias psicoactivas. En general. Doctor, otro de los temas que uno ve y que se pregunta cuando los conoce es por qué a los deportistas, a veces incluso durante la práctica del deporte, independiente de cuál tipo de deporte sea, porque uno ha visto hasta futbolistas que caen en la cancha, ciclistas, en fin, diferentes disciplinas. ¿Por qué a los deportistas les da infarto si en teoría se supone que son personas con una estabilidad saludable que cumplen con todo eso que vos nos estás mencionando de una buena alimentación, de mantener actividad física, de darle reposo y... ¿Por qué a ellos? Hay varias razones en torno a eso. La primera es que uno tiene que tener en cuenta que si bien mantener al mínimo o disminuir el impacto de sus factores de riesgo disminuye precisamente la probabilidad de presentar esos eventos, pues puede que no la elimine por completo. Segundo, existen predisponentes, sobre todo genéticos, que en algunos pacientes pueden hacer que, a pesar de llevar estilos de vida saludable, tengan enfermedad de formar y eso lo vemos con alguna frecuencia... Más heredicario. Exacto, lo vemos con alguna frecuencia de los cardiólogos en nuestra práctica. Y lo otro es que, como te decía, no solamente cuando yo hablo de los factores de riesgo, de hipertensión, de diabetes, me refiero a los que hacen, a los que tienen impacto en desarrollar enfermedad aterosclerótica, o sea, placas de grasa en las arterias del corazón. Pero las otras, los otros mecanismos que llevan a un infarto distintos a ese, pues seguramente allí no tenga importancia si el paciente tenga un estilo de vida saludable o no, sin decir que no sea necesario. Es la recomendación en todos los pacientes, en ti, en mí, en todo el mundo. Pero uno tiene que tener en cuenta que hay otras cosas por fuera de eso que pueden llevar a infartos y eso a veces pasa en los pacientes jóvenes, en los pacientes deportistas, a veces, digamos que puede ser un poco más frecuente en los pacientes que si no un acondicionamiento adecuado previo, si un entrenamiento, si no un tamizaje precompetitivo, que incluso se recomienda al menos en los pacientes que van a tener actividad física de muy alto rendimiento, es decir, sin que se hayan revisado adecuadamente por el médico, pues emprenden actividades físicas de muy alta intensidad, obviamente exigiendo una demanda muy alta a su aparato cardiovascular y a todo su organismo. Entonces puede tener... Y en el caso de los deportistas, precisamente por la alta intensidad con la que se ejercitan, ¿son los síntomas iguales? ¿Ni mismo en el pecho van a... Sí, depende también de la causa, pero en general son los mismos. ¿Son los mismos? Son los mismos. Doc, bueno, ya hablamos de las probabilidades y todos, pero ¿a qué se le denomina, que también es muy común escucharlo, un pre-infarto? ¿Qué es un pre-infarto? Entonces sí, así como yo te mencionaba que los síntomas se pueden presentar antes del evento indicivo del infarto, ya el paciente cuando uno lo interrumpa en retrospectiva o cuando afortunadamente lo aborda antes de que tenga el infarto que el paciente ya le viene diciendo, doctor, ¿cuándo la actividad física, cuando subo escalas, cuando me demando mucho, cuando subo las escalas del metro, cuando tengo una discusión o algún estrés emocional, ya empieza a presentar el paciente ese dolor de pecho con las mismas características, usualmente de menos intensidad. Esos son los síntomas que usualmente, digamos de forma coloquial, hablamos de lo que es el pre-infarto, ¿sí? Son los síntomas que van avisando que hay riesgo de que más adelante pueda haber un infarto precisamente. Y es allí donde también se ven intervenir de forma oportuna todos estos factores de riesgo, hacer pues los estudios pertinentes, obviamente con el objetivo de que el evento final, el infarto, nunca se presente, ojalá. Si yo, doctor, si ese es el caso mío, yo identifico que tengo todos los síntomas de un pre-infarto, acudo a consulta donde el especialista, ¿qué posibilidades ten? ¿Qué pueden hacer por mí para que se medite médicamente hablando? Yo puedo hacer desde mi alimentación, mi estilo y demás, pero médicamente, ¿qué se pueden hacer? ¿Exámenes, procedimientos, ayudas diagnósticas? Hay que hacer un estudio completo, primero pues de la causa probable de sus síntomas, si es enfermedad coronaria o no, según, como te decía, según la A y los factores de riesgo, y según esto, podría tener lugar una ecografía del corazón para ver la estructura de la función cardíaca adecuadamente, lo que te decía, para ver cómo está la fuerza del corazón, e incluso podría tener lugar un cateterismo cardíaco, una coronariografía invasiva, que es un estudio en el cual a través de un medio invasivo de un cateter se lleva hasta el corazón por una vía no invasiva, usualmente por una arteria a través de la muñeca, a través de la arteria radial y se hace un estudio de la anatomía de las arterias coronarias, es decir, se revisa que llenen adecuadamente estas arterias y que no hayan obstrucciones significativas al flujo sanguíneo y de acuerdo a esto pues se determinan las intervenciones necesarias y como tú dices, a veces se puede hacer afortunadamente antes de que el paciente haya presentado un infarto que es lo ideal sin correr con las consecuencias del mismo. Me hicieron ese cateterismo y identificaron que fui totalmente propenso a un infarto ¿cómo me lo resuelvo? Entonces, dependiendo, en términos generales pueden haber tres opciones cuando hay obstrucciones al flujo sanguíneo del corazón relacionadas con enfermedad coronaria al hacerte un cateterismo, la opción uno podría ser que fuera una sola obstrucción, un solo vaso obstrucciones que técnicamente no son tan complejas de aliviar o de resolver y con el mismo cateterismo, con las mismas guías metálicas literalmente se destaponan como dices y se implantan unas mallas metálicas que rechazan esas placas de grasa hacia las paredes del vaso que se llaman stents y que además están embebidas en unos medicamentos que hace que el cuerpo no lo pueda volver a tapar porque es un cuerpo extraño dentro de la arteria a volver a tapar fácilmente entonces eso es como el caso uno el caso dos es que sean muchas obstrucciones o en localizaciones o de características técnicas que son muy complejas y estos pacientes o necesitan múltiples intervenciones o sea múltiples cateterismos o pueden necesitar cirugía de corazón abierto para una derivación aortoporonaria o mediante puentes desde la aorta saltar esas obstrucciones que eso ya es una cirugía de corazón abierto el tercer escenario podría ser que aún a pesar del infarto no se encuentren lesiones obstructivas significativas en el flujo del corazón y allí ya puede haber un abanico de posibilidades distinto donde pueden ser por ejemplo los vasos muy chiquiticos del corazón los responsables u otros mecanismos como te había dicho al principio hay otro digamos que es una de las consecuencias de un infarto y no sé si está asociado y es el famoso marcapasos es consecuencia de un infarto que a las personas se les deba instalar a veces marcapasos y que es un marcapaso que hace que función cumple y como beneficia a los pacientes que lo reciben entonces no usualmente son dos cosas distintas los marcapasos generalmente se usan para los problemas eléctricos del corazón usualmente pues marcapaso es una denominación genérica que puede tener varios términos de detalle pero en general se usa para estimular la actividad eléctrica del corazón usualmente cuando este va más lento de lo normal o a causa de una arritmia va no solo más lento sino en un ritmo distinto al ritmo normal del corazón esto puede o no o sea no necesariamente es consecuencia o relacionado con un infarto es decir el paciente sin tener un infarto puede terminar necesitando un marcapaso entonces no siempre son los mismos suelen ser problemas de naturaleza distinta siendo problemas cardíacos ambos se me ocurre algo el consumo de algún medicamento para otra patología puede afectar o derivar en un infarto si dependiendo dependiendo del tipo de medicamento dependiendo del uso la indicación dependiendo las condiciones previas del paciente los medicamentos pueden tener un efecto hemodinámico digamos en la circulación normal del corazón entonces por ejemplo algunos medicamentos que modifican la presión arterial algunos medicamentos para las enfermedades psiquiátricas medicamentos incluso de venta libre como los antigripales precisamente porque pueden modificar el tono de las arterias y aumentar la presión arterial en general o generar espasmos en los vasos del corazón pueden precipitar infartos no tanto como que los causen tal cual sino que por su efecto en el sistema circulatorio puedan precipitar eventos cardíacos doctor Emilio se nos va acabando el tiempo ya como para para concluir hagamosle de pronto algunas recomendaciones generales a las personas consideramos pues que es importante aportar un poco de conocimiento para el cuidado de la salud a todos nuestros oyentes esas recomendaciones generales para el cuidado del corazón y de la salud en general sobre todo de la salud cardiovascular que es la especialidad yo creo Juan que mensajes para llevar a casa de este conversatorio primero los infartos son un problema frecuente que se puede presentar a lo largo de todas las edades a lo largo de todos digamos todos los grupos de pacientes que siempre hay que tener como signo de alarma como manifestación de alarma para consultar al médico tempranamente sobre todo en los pacientes que ya tienen condiciones predisponentes el dolor de pecho sobre todo el dolor de pecho de las características que habíamos mencionado y segundo que yo creo que es pronto lo más importante para el público en general y para los pacientes son las recomendaciones de los hábitos de vida saludable de lo que tiene que ver con la dieta adecuada con los bajos niveles de estrés con un sueño adecuado con una actividad física regular pues eso es supremamente importante más el control de los factores de riesgo que con mayor frecuencia desencadenan infartos que como decía son la hipertensión la diabetes el hábito de fumar la obesidad entre otros eso yo creo que si a la gente quedan esos dos mensajes nos damos por bien servidos Juan doctor Emilio muchísimas gracias por estar en salud es le recordamos a todas las personas que este es el podcast oficial de la clínica medellín nos interesa entregarles contenidos de calidad contenidos de valor en temas del salud de cuidados de la salud para usted y para toda su familia y los esperamos en un próximo episodio chao a todos de cuidados de la salud de la salud Gracias por ver el video.